Buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a todos los que están aquí esta noche. Yo soy Rebeca Vieira, la coordinadora de la Red Interamericana de Educación Docente, a lo cual es una iniciativa del Departamento de Desarrollo Humano, Empleo y Educación de la Organización de los Estados Americanos. Me complace darles la bienvenida a este primer webinar de la serie de webinars COVID-19, Enseñando STEM en Cuarentena. Antes de seguir, quisiera brevemente presentar la Red a aquellos que aún no nos conozcan. La Red tiene el propósito de contribuir al mejoramiento de la calidad y equidad de la educación docente en las Américas. Para eso, nosotros ofrecemos fondos y actividades para líderes educativos con el objetivo de solucionar problemas de políticas y prácticas relacionados a la educación docente en STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, en los niveles de primera infancia y de educación secundaria. Para aprender más sobre nosotros y cómo involucrarse, visítenos en nuestro sitio de web. La ubicación estará en el chat y al final de esta presentación. Hoy damos inicio a esta serie de webinars que surgió como una respuesta a la pandemia del COVID-19. Presentados por docentes y fellows y participantes en los equipos de proyectos de la red, así como otros participantes en nuestra comunidad, esta serie de webinars tiene como objetivo apoyar a los esfuerzos de los docentes durante estos tiempos en cuarentena. La serie abordará cuestiones de habilidades de la enseñanza y educación docente en plataformas en línea y entornos de aprendizaje a distancia con un enfoque en STEM. Para unirse en futuros webinars, visite nuestra página web. Esta noche nos complace tener una presentación de Milagritos Jauregui, una maestra reconocida internacionalmente con experiencia en enseñanza para la primera infancia en escuelas públicas del Perú. Como docente y fellow de la RIEM, Milagritos es una docente y líder regional y una instructora ejemplar de clase. Su presentación durará aproximadamente una hora. Durante la presentación, pueden hacer preguntas a través de la herramienta de preguntas y respuestas del webinar. Al final de la presentación, se contestará a un número selecto de preguntas. Este webinar se grabará en video y tanto la grabación como las diapositivas adjuntas se vincularán a la página web de la RIEM. Por favor, no olviden de contestar a la pequeña encuesta al final de esta presentación que nos ayudará a determinar webinars futuros. Muchas gracias por su presencia y ahora paso la palabra a Milagritos. Bien, buenas tardes a todas y a todos. Para mí es un honor estar el día de hoy compartiendo este espacio con ustedes. Pero para ello, voy a agradecer a la RIEM Interamericana de Educación Docente, que nos da la oportunidad de participar y de compartir nuestras experiencias con ustedes. Soy Milagritos Ema Jauregui de la Cruz, docente de la Institución Educativa Inicial Número 090 Santa Rosita de Lima, de Perú. Gracias. 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 Bien. Bien, en Perú, el Currículum Nacional de la Educación Básica tiene como soporte el enfoque por competencias y se basa en el enfoque pedagógico del socioconstructivismo. De este Currículum Nacional parte el Programa Curricular de Educación Inicial, de la cual las maestras de Perú nos basamos y regimos nuestro trabajo y nuestra práctica pedagógica. Y en este enfoque de mirada del niño y de la niña de la primera infancia, se considera a ellos como seres sociales, seres integrales, sujetos de derecho, seres únicos y con capacidades diferentes, sujetos de acción más que de reacción, sujetos abiertos al mundo que se desarrollan de acuerdo a su madurez. Desde la perspectiva socioconstructivista que tiene a su principal expositor, Avigosky, enfatiza la importancia de las interacciones como vehículo para el desarrollo humano, que a mayor interacción con el niño, más potente será su capacidad de pensar y de razonar. Es por eso que desde este concepto, desde esta teoría, acá en Perú le damos mucha importancia. Yo sé que también en los países que nos están viendo y en los cuales estamos compartiendo estas experiencias, también este enfoque socioconstructivista se plasma en nuestras aulas. Entonces, pensemos, ¿cómo es que estas interacciones tienen que ser para que promuevan realmente aprendizajes significativos? Cuando nosotros reflexionamos sobre nuestro rol mediador docente, nos damos cuenta y evidenciamos en nuestra práctica, que estas interacciones que promueven el afecto y la valoración al niño en sus diversas particularidades e individualidades, cuando ellos se sienten queridos, establecemos un clima emocional y ambiente seguro, donde ellos se sienten amados, respetados. Es por eso que en estas interacciones se van construyendo lazos o vínculos de confianza y de amistad, tanto entre la docente como con las niñas y los niños, y tanto entre los niños y también entre las niñas. También establecemos en esta construcción de interacciones un clima de juego, de juego libre, espontáneo, donde la docente puede y debe ser capaz de generar espacios múdicos y aprovechar el contexto que le rodea para que tengan esa libertad de movimiento. También en la exploración del medio ambiente, de su entorno, mi institución educativa Santa Rosita, está rodeada de parques, y para todo el equipo docente de mi institución, con el apoyo de mi directora, aprovechamos estos espacios para que los niños salgan a investigar y explorar, y de esa manera puedan ir construyendo el amor por la naturaleza, porque ellos están vinculados con ella permanentemente. Ellos son grandes defensores del planeta en temas de reciclaje, en protección a los animales. También en estas interacciones nosotros debemos considerar la identidad de los niños, respetarlos a ellos, como les decía hace un rato, en sus características, porque toda docente debe conocer a profundidad a sus niños y a sus niñas. Claro que es un arduo trabajo que se realiza, pero finalmente es lo que nos da a nosotros bastantes satisfacciones como docentes. En estas interacciones, en las aulas, nosotros manejamos en mi institución la pedagogía del escucho, donde los ambientes de conversación se dan en completa libertad, en una convivencia armoniosa, donde la maestra pone especial cuidado en las expresiones del niño, porque el niño habla, habla en sus obras de arte, se expresa a través de su movimiento, de sus gestos, de su mirada. Nosotros podemos ver acá cómo los niños reflejan todo este sentir, este clima que se le ofrece en sus rostros. Las maestras, cuando entramos a desarrollar las interacciones con los niños, tenemos siempre que mirarlos, porque cuando vemos en sus ojos la admiración, la emoción y el asombro, nos estamos dando cuenta que estamos por buen camino. Y así facilitamos espacios de comunicación, de que nuestros niños levanten la mano, se expresen, pregunten, respondan a las preguntas, y puedan ellos de manera autónoma ir construyendo sus aprendizajes, que realicen un aprendizaje cooperativo, que se sientan bien con sus compañeros, porque saben que van a ser ayudados. Cuando nosotros desarrollamos estos aspectos tan importantes, estamos asegurando buenos aprendizajes, porque el niño y la niña están preparados para desarrollarlos. Entonces podemos hablar de un ambiente potencializador de aprendizaje, en donde el pensamiento y la expresión oral son fundamentales, porque la expresión oral no hace más que transferir el pensamiento de los niños. Por eso en la actualidad es muy importante los espacios de asamblea que realizamos en nuestras aulas, porque los diálogos son muy intensos, de cordialidad, de mucho afecto, y estamos todos muy contentos sobre ello. Perdón, me están diciendo que tengo que activar la cámara, discúlpame por favor. No, no se puede. Un ratito, por favor, la cámara no la puedo activar. Por favor, Rebeca, de repente me podría... Sí, voy a ver cómo te doy ese permiso. También, esperando que se vaya corrigiendo, reitero mi agradecimiento a la Red Interamericana de Educación Docente, porque el año pasado nos dio la oportunidad a las docentes de primera infancia de acceder a aprendizajes que nos fortalecen como maestras, y que nos han permitido durante este casi un año desarrollarlos y ponerlos en práctica en nuestras aulas. Ya podemos... Sí, ya puedes, ahí está. Muy bien, gracias. Bien, estábamos conversando de las interacciones que son tan importantes para el desarrollo de los aprendizajes de los niños, y ustedes seguramente están viendo estas vistas, en las cuales yo me refiero a la pedagogía de la escucha, en donde los ambientes de conversaciones y diálogos abiertos van a permitir que nuestros niños vayan desarrollando esa seguridad y confianza y que los ponen listos para los nuevos aprendizajes. Como les decía hace un rato, es un ambiente potencializador para generar estos aprendizajes. Bien, en Perú nosotros estamos dando énfasis a los proyectos de aprendizaje, porque obedecen más al enfoque, a la pedagogía socio-constructivista, porque nos permite también integrar las competencias que nosotros desarrollamos en un país. Tenemos cinco áreas, matemática, personal social, comunicación, ciencia, tecnología y psicomotriz. Cada una de ellas tiene sus propuestas y sus competencias a desarrollar y las capacidades. Lo que nosotros estamos intentando, y eso es algo que estamos en ese proceso de integrar todas las áreas, y que todas las capacidades se movilicen para desarrollar competencias. Si nosotros nos fijamos en esta fotografía en matemática, podemos ver en primera instancia que los niños están jugando, están en un ambiente lúdico y también el espacio es favorable para ellos. No necesariamente tienen que estar sentados en las mesas y en las sillas. Nosotros favorecemos espacios donde los niños se sientan bien para aprender. Podemos ver en esta construcción que obedece al proyecto de mandalas, donde nosotros utilizamos los materiales que ellos van reciclando, que los padres nos van trayendo, y también los materiales lúdicos que tenemos en el aula. Y hacemos una combinación de materiales, porque ellos tienen a disposición todos estos recursos, y van creando sus propias producciones, y van como que combinando estos materiales. Si nosotros vamos viendo el aprendizaje matemático, estamos viendo que los niños, ¿qué podríamos observar? Que los niños están realizando patrones de repetición, o sea, secuencias. Después, también estamos viendo que los niños están en una forma circular. También podemos observar que de repente pueden hacer el conteo de las formas geométricas, de repente por el color o por la forma. Y acá, en donde están las hojas con las piedras, podemos ver que después que ellos han recolectado estas hojas y estas piedras del parque, y saben muy bien que las hojas secas son las que se recogen porque son las que caen de los árboles, los traen al aula y también resulta un material lúdico que le permite desarrollar aprendizajes en el aula. Y es muy interesante cuando uno los observa, que en un clima de aprendizaje cooperativo, colaborativo, ellos van construyendo sus producciones y sus creaciones. Y vamos viendo cómo la creatividad se va plasmando en sus construcciones, en estos aprendizajes matemáticos. Y se va viendo también el desarrollo personal social, la expresión de lenguajes artísticos, el movimiento para que ellos puedan crear la manipulación del material concreto. Por eso es que nosotros estamos con este enfoque que apunta a la integración de las competencias. Después tenemos en el área de ciencia y tecnología, damos la oportunidad a nuestros niños que se acerquen a la naturaleza, porque nosotros en mi escuela tenemos mucha valoración al medio ambiente y que respeten las plantas. Pero esto también les da una oportunidad a ellos a acercarse, a poder oler, poder discriminar los colores, las formas en este caso de acuerdo a la vista de las flores. Todo eso los llama la curiosidad, porque los niños son muy curiosos por naturaleza, exploran y van descubriendo y van construyendo sus propios conocimientos. Tenemos el área de personal social, donde las dos competencias del desarrollo de la identidad y la de ciudadanía, las de la convivencia, hacen que los niños se desarrollen también en un ambiente tranquilo y donde ellos pueden proponer, ellos pueden dar sus propuestas de otras actividades o experiencias que deseen realizar. Por ejemplo, acá tenemos un proyecto que se realizó a pedido de ellos, porque ya estaban saliendo de la escuela, se iban ya al nivel primaria, entonces querían hacer un proyecto de despedida, que le llamaron, nos despedimos como grandes artistas de nuestro Jardín 090 Santa Rosita de Lima. Podemos ver aquí a Calet, que está cantando sus cumbias, porque acá en Perú les encantan las cumbias, y los niños atrás, para ayudarle en su presentación, espontáneamente crearon sus propias coreografías. Fue muy bonito, en realidad, todos los adultos que estuvimos ahí, las maestras y el personal que trabaja en mi institución, todos nos quedamos muy contentos por todo este desempeño, estos desempeños que realizan nuestros niños. Y así es como se va desarrollando, por ejemplo, esta área personal social, pero también vamos viendo la expresión del lenguaje artístico, de repente las matemáticas en los desplazamientos de las coreografías, el bien común entre todos, y vamos viendo cómo se van movilizando todas las capacidades y las competencias de nuestro currículum nacional. Acá vemos a Adrián, él es un niño bosqueño. Nosotros en este proyecto habíamos creado una canción para despedirnos de nuestro jardín, donde nos decían que las maestras eran, nos decían, adiós, lindas maestras, porque hemos cantado y hemos jugado. Y como cantábamos esta canción, porque les resultaba muy significativo para ellos, un día Adrián trajo su charango y se puso a cantar nuestra canción de despedida con el charango. Esto motivó mucho a los niños a traer sus instrumentos, o ya les voy a enseñar después qué sucedió, qué pasó en esta historia. Pero acá vemos cómo confluyen el área de comunicación, la expresión de lenguajes artísticos, cómo es que también hay una seguridad en sí mismo para poder expresarse por medio de esta canción. Y también tenemos el área de psicomotricidad, que tiene un enfoque de evidenciación del propio cuerpo, el cuerpo expresa, el cuerpo habla. Bien, acá les estoy mostrando en un proyecto que realizamos en el jardín y que estamos socializando todas las maestras, tuvimos la oportunidad de trabajar con un pintor kandinsky, porque al observar sus obras, él desarrolla su expresión a través de las formas geométricas, utiliza muchas formas geométricas, al igual que el pintor Paul Klee. En esta ocasión les estoy presentando la experiencia de kandinsky. Él tiene una pintura, la cual estoy señalando acá, los círculos de kandinsky. Nosotros antes de proponer esta experiencia a los niños, observamos que estaban ahí evidenciadas las formas geométricas circulares y que nos iba a hacer, iba a ser una situación potente, significativa para los niños, porque en esta aula les gustaba mucho la expresión plástica, musical, etc. Entonces, los niños pudieron apreciar la pintura, pudieron identificar, reconocer las formas, los colores, y luego se les presentó el material concreto del aula, donde ellos hicieron su representación con este material de la obra de kandinsky. Fue muy bonito, interesante ver cómo iban construyendo con los bloques lógicos, con las tapas de los tuppers, esta obra de kandinsky. Después también, en la observación a los niños, descubrimos que tenían gran interés por las tonalidades de los colores. Yo había visto que Montessori tenía este material que estoy señalando, pero la verdad es que no era accesible para nosotros, averiguamos los costos y no eran accesibles. Y con los padres de familia mandamos hacer este material y que lo utilizaban ellos para el momento del juego libre en los sectores. Y podemos ver acá cómo las dos niñas ya han jugado con el material y han logrado poder organizarlos de acuerdo a las tonalidades del color. Los han ordenado. Entonces, al observar esto y si vemos por el lado de la matemática que tenemos que desarrollar la noción de selección como una operación básica para la construcción del número, fue una oportunidad porque nos daba también un espacio de creación para los niños y también el reto, el desafío era muy importante. Había un conflicto punitivo que los iba a mover pero ellos iban a llegar a solucionar esta situación problemática. Entonces, estamos viendo acá ya en las pinturas cómo ellos fueron con el color blanco que les encantaba tener el color blanco en el aula, fueron degradando los colores. Por ejemplo, acá vemos el azul que se ha ido degradando hasta un color más claro. En este cuadro de acá, por ejemplo, vamos viendo claramente cómo el azul se va aclarando en ese ejercicio que nos habla Keyet del ensayo y el error que tiene que ver mucho con el pensamiento intuitivo que él nos proponía que se da en estas edades de 4 a 7 años. Igual vemos acá con las tonalidades del verde y nosotros les ponemos el material a disposición de los niños. En este caso, con intencionalidad, le pusimos las formas geométricas porque estábamos trabajando con este pintor que desarrolla su arte a través de las formas geométricas. Como ustedes ven acá, también el niño ya después de haber hecho sus combinaciones y descubriendo que a medida que iba aumentando el color blanco se iba degradando el color, ya va plasmando en esta en esta expresión gráfica va plasmando la selección a manera de 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 juego de creatividad a través de la pintura. Entonces, se les hace muy divertido a ellos muy creativo interiorizar estas naciones que a veces se tornan un poco densas lo hacen con facilidad y sobre todo en un ambiente muy creativo y de libertad. Igual vemos acá a la niña que está Valeria como también ella organizaba ordenados en su obra se ve la degradación de color y al mismo tiempo ya está plasmando libremente su expresión artística. Bien, luego hicimos un proyecto de juguetes y hacemos juguetes divertidos. en realidad a los niños les interesa mucho los juguetes porque están en toda esta etapa y propusieron hacer juguetes que ellos veían que yo también recogí algunos estaban investigando los juguetes que había y la propuesta era hacer juguetes de material reciclado y entre uno de ellos fue hacer los dados creativos porque nosotros hicimos un dado grande para jugar en grupos más grandes con ellos y les encantó entonces cada niño quería tener su propio dado y ellos le pusieron los dados creativos. Entonces como nosotros tenemos cajas en el aula cartones que los papás ya saben nos traen y entonces aprovechamos esa oportunidad de materiales y cortamos los cuadrados medimos a los niños seis cuadrados y le pusimos esta situación ¿cómo podrías hacer tus propios dados creativos con esos cuadrados? Al comienzo todos se quedaron muy admirados del material y siempre ¿cómo lo vamos a hacer? Y poco a poco con la mediación docente con ese apoyo ese soporte que nosotros le vamos dando a través de las observaciones que hacemos en el actuar de nuestros niños fuimos ayudándolos a descubrir que se podían hacer estos dados armando y finalmente descubriendo que podíamos hacer formas tridimensionales porque la matemática en matemática la subletría en las edades tempranas como que no se hace tan fácil trabajarlo desarrollarlo y sin embargo también fue un reto para nosotros como maestras de poder ir viendo cómo podían podíamos ir construyendo formas tridimensionales bien bien ustedes están observando cómo acá vemos los niños por ejemplo acá Sebastián un niño muy inquieto conocido en el jardín sin embargo acá está concentrado hasta quiere armar su propio dado creativo porque sabe que le va a servir sabe que va a jugar con él porque le va a pertenecer y él lo logró hacer muy concentrado sin frustrarse porque antes se frustraba con mayor facilidad pero esta vez le dimos la confianza para que él lo pueda hacer y lo logró vemos también en esta vista cómo estos dos niños se van ayudando mutuamente para poder armar los dados creativos y en este proceso vamos viendo que unos van terminando y otros todavía van demorando entonces se evidencia que es muy cierto que los niños tienen diversos ritmos de aprendizaje y también observé algo muy interesante que los niños que iban terminando iban ayudando a los que todavía no habían terminado su dado esa fue una satisfacción porque estábamos viendo que ese enfoque del bien común que nosotros tenemos en nuestro currículum se iba construyendo a través de estas actividades matemáticas luego tenemos como ya construidas estas formas tridimensionales los niños van decorando van pintando libremente sus dados y se convierte prácticamente el salón en un atelier de arte terminada esta producción siguiendo los procesos de matemática que es trabajar con el material concreto hacer una construcción manipular y material vamos a pasar como a esta vista que vemos acá a Sebastián como sus dados creativos sirvieron se aplicaron en otra situación en este caso los niños como estábamos en el proyecto de juegos los niños salieron a jugar que pasa el rey y obviamente en dos grupos se encontraron diferentes cantidades de niños que habían jugado entonces se hizo el conteo y se hizo un registro del conteo con este material concreto donde Samira tiene nueve elementos y Fernanda tiene doce y se fue registrando apilando los cubos creativos o los dados creativos que ellos habían construido en las fotos que yo estuve viendo para ponerlas se veó como se caen los cubos los vuelven a recoger hasta lograr la torre y finalmente hicieron una torre y se sintieron felices porque las torres ya no se derrumbaron lograron registrar la cantidad de elementos relacionados con la cantidad de niños que habían jugado a que pase el rey el otro paso que nosotros o el otro proceso que nosotros realizamos es en cinco años los registros en un material gráfico pero también este material gráfico tiene que ser lúdico para ellos tiene que despertar mucho ese interés de seguir jugando entonces se les da estas hojas de registros a grupos de tres y entre ellos se van ayudando van colaborando y van registrando de acuerdo a la cantidad de cubos que han sido apilados en torres luego se le da a cada niño su propio material para que hagan su registro y nosotros podemos ver acá como estos dos niños se están viendo están comparando y comprobando si las cantidades que han registrado en su propio en su propia hoja de registro concuerdan con la hoja de registro a nivel que hicieron a nivel grupal vamos a ver entonces el siguiente el siguiente proyecto un ratito por favor bien vamos al siguiente al siguiente proyecto esta esta experiencia que les estoy compartiendo es para niños es para niños de cuatro años a ver un momento por favor bien esta experiencia somos inventores haciendo experimentos una de las experiencias de este proyecto fue descubrir los nuevos colores pero yo me anticipo a cómo se inicia el proyecto el proyecto se basaba pues en realizar experimentos con los niños entonces la pregunta que les hice para ver cuáles eran sus respuestas y sus posibles hipótesis fue ¿qué son experimentos chicos? ¿qué saben ustedes de los experimentos? y acá les comparto la respuesta una de ellas fue combinar combinar pociones otra respuesta es una ciencia para crear y la otra la tercera las brujas hacen experimentos para hechizar a los niños bueno a medida que fue pasando el proyecto se dio en cuenta que no no habían las brujas no eran estos experimentos no eran para hechizar a los niños pero en este proceso creamos una canción entonces si vemos la integración de las competencias podemos observar también que estamos desarrollando la expresión oral en la creación de esta canción en que ellos dictan a la maestra y nosotros escribimos las expresiones que ellos escriben en esta producción de la canción y les paso a leer muy brevemente el texto que dice haciendo experimentos hago mi sueño realidad inventando muchas cosas me siento muy feliz somos inventores haciendo experimentos haciendo experimentos soy científico que genial esta canción nos acompañó durante todo el proyecto todos los días la cantábamos antes de realizar nuestras experiencias nuestros experimentos y fue que fue una canción que está muy divertida y que cada vez que la recuerdo en realidad me traen recuerdos muy muy divertidos y al mismo tiempo también la cara de mis niños de esa época vemos acá Mía cómo va en el tubo de ensayo el asombro de ver cómo estos dos dos líquidos se van separando también vemos acá a Samira y a Albert cómo están combinando los colores de su preferencia nosotros les dejamos los colores que ellos desean utilizar a su disposición también podemos ver acá a Luis Fabián con con el amigo cómo ven que el color amarillo está mezclándose con el color rojo y esa expectativa de qué color nuevo podrán conseguir aquí también ellos empezaron a tener agua porque les encanta jugar con el agua y empezaron a echarle más agua a esos nuevos colores y se fueron formando colores más tenues y un niño nos decía esos son los colores tierra después de haber realizado estos experimentos nosotros tratamos de que los puedan transferir en una expresión en este caso podemos observar la expresión plástica de esta niña con la de Luis Fabián luego hacemos murales donde se ponen todas las colores de los chicos para que ellos observen y puedan admirar también la de sus compañeros y estamos viendo que en cada una de estas expresiones los niños van desarrollando su identidad bien ahora por último les voy a compartir esta otra experiencia de un proyecto del proyecto que les relataba hace un rato nos despedimos como grandes artistas aquí el propósito era que los niños puedan descubrir los sonidos que les proporciona la naturaleza en este caso las piedras las hojas los troncos salimos a recolectar estos elementos y regresamos al aula porque la propuesta la situación planteada para ellos justamente era de que puedan ir a a medida que iban haciendo contacto relacionándose con estos objetos concretos puedan ir diferenciando o disfrutando o reconociendo los sonidos que nos que emitían entonces acá en este en todo este proceso cuando yo me iba acercando les iba diciendo a ver miren esta piedra es más grande esta piedra cómo es esta piedra es más pequeña íbamos dialogando con los chicos y por ahí que les iba a decir a ver cómo creen que suene la piedra grande con la piedra pequeña ustedes creen que sonarán igual que suena cuando hacemos chocar las dos piedras pequeñas y ahí les iba poniendo diversas en diversas situaciones para que ellos puedan ir descubriendo los sonidos de estos estos elementos acá por ejemplo vemos a Isabela y a Mía cómo con con los troncos van haciendo percusión con las piedras y van descubriendo que el sonido no es igual cuando las dos piedras tocan ¿no? entonces entonces podemos ver cómo a través de la exploración del entorno que se le ofrece a los niños y que le rodea ellos experimentan y descubren sonidos y la experiencia se hace muy significativa para ellos porque las interacciones se están fluyendo porque el ambiente es apropiado es un ambiente propicio para los aprendizajes a raíz de esta experiencia que que les cuento en la anécdota de de esta de de esta experiencia de los sonidos es que a medida que iban ellos haciendo la percusión tocando piedra con otra empezaron a cantar sus cumbias que tanto les gusta y empezamos empezaron a cantar su cumbia Elsa ojitos hechiceros y y bueno terminamos haciendo una una banda musical yo también salí tocando como con las piedras los acompañé cantando la canción moviéndonos y acompañándose lo que habíamos descubierto es que estos elementos se convertían en instrumentos musicales ellos propusieron en el proyecto también que podíamos nosotros hacemos para despedirnos todos los salones que se despiden de mi institución hacemos una un compartir de presentaciones artísticas y como nosotros ya sabíamos que teníamos que participar con nuestra con nuestra creación o con nuestra creación artística los niños propusieron que podíamos cantar la canción que ya habíamos creado y ya la habíamos aprendido acompañado de este de estos instrumentos musicales y con la música de Elsa y empezamos en los ensayos también fueron descubriendo que las cajas que nosotros guardamos que reciclamos también tenían un sonido especial a quien ellas llamaron los tambores también tenemos acá los silófonos de agua que despertó mucho la sombra de los niños que al llenar las botellas en diferentes cantidades de volúmenes de agua iban los sonidos no eran iguales también lo utilizamos como instrumentos musicales para el día de nuestra presentación y llegó el gran día ese día inolvidable tanto para ellos como para mí como también para todas mis compañeras todo el equipo de la institución donde yo trabajo Santa Rosita de Lima y fue algo muy impresionante porque tocaron como nunca cantaron como nunca no importa gritaban porque querían que la letra de su canción que decía que se despedían como grandes artistas que se despedían de sus lindas maestras de sus amigos y que ya tenían seis años y que tenían que irse del jardín lo expresaban con mucho corazón fue un día muy especial para nosotros y terminamos bailando también nuestra punta pero de pronto todo cambió estas prácticas pedagógicas en las cuales nosotros estamos acostumbradas de ir a nuestro jardín y que conversamos entre docentes y ahora qué vamos a hacer siempre estamos con esa expectativa de qué vamos a hacer conversar entre todas las profesoras con la directora que siempre nos brinda ese apoyo entonces de pronto todo cambió vino la pandemia vino esta situación tan difícil que estamos pasando todos en la comunidad que nos llama mucho la pena y nos mueve nuestra sensibilidad todas nuestras emociones pero nosotros como maestros se nos presentaba el gran desafío la educación a distancia y nuestro rol mediador docente nunca lo habíamos hecho en inicial por las particularidades de esta edad de primera infancia nosotros sabemos que los niños aprenden a través de todo lo completo de las interacciones con el tono con los materiales con los espacios entonces fue un momento de reflexionar cómo es que ahora voy a cumplir con mi rol mediador qué voy a hacer cómo lo voy a hacer qué recursos utilizaré entonces nos reunimos todas las docentes con la directora a ver qué estrategia íbamos a realizar sabíamos que nuestro ministerio estaba preparando un material pero nosotros también éramos responsables de que teníamos que tener un material de contingencia y que teníamos que darle algo a los padres y que teníamos también que hacer un material que esté contextualizado nuestra realidad formamos nuestra comunidad de aprendizaje y elaboramos unas cartillas diez cartillas y el principal propósito de estas cartillas era de contención emocional para las familias porque cada una cada una de nuestras familias de sus familias vivíamos momentos muy difíciles hicimos las cartillas las colgamos en el facebook una de nuestras compañeras muy muy proactiva que tiene muchas dotes artísticas hizo la primera presentación con la directora de nuestras cartillas de nuestra propuesta pedagógica a nuestra institución educativa pero oh sorpresa el 6 de abril ya empezaban las clases oficialmente en Perú nosotros no habíamos tenido la oportunidad de iniciar las clases porque el día que nosotros ya íbamos a retornar con nuestros niños empezó la cuarentena tan peruente entonces llegó el momento el reto el otro reto de encontrarnos ya solas con nuestro grupo de aula ya cada una tenía que tomar sus rumbos pero siempre apoyándonos y conversando y dialogando y cambiando nuestras experiencias entre nosotros que íbamos haciendo pero finalmente teníamos que hacerlo hacerlo uno y lo primero que hicimos en uno de los acuerdos fue crear un whatsapp grupal que es un recurso tecnológico que todos lo manejamos porque estos recursos medios tecnológicos no los maestros no los manejamos somos conscientes que no tenemos la experticia de manejar estos recursos pero se nos venía este este desafío de hacerlo entonces abrimos el whatsapp incluimos a los papás pero en mi caso por ejemplo no veía yo yo ponía en los tres primeros días de que empezaron las clases ponía los materiales y bueno uno que otro me respondía yo les mandaba mensajes escritos por el whatsapp bienvenidos padres de familia en fin pero aún así no recibía respuesta entonces dije y ahora que voy a hacer porque si nosotros en nuestra práctica cotidiana establecemos interacciones con los niños primero y por ahí nos relacionamos con los papás ahora nuestro rol es al revés tenemos que interaccionar con los padres de familia entonces empecé a grabar unos audios donde les hablaba les daba la bienvenida los saludaba aún así todavía no encontraba la respuesta que yo esperaba entonces hice un audio en el cual yo les decía la importancia les orientaba la importancia del saludo el valor de un saludo de desearnos que tengamos un buen día que nos bendice a todos y los papás empezaron a responder a este llamado que les hice y ahora en la actualidad todos los días nos saludamos en cualquier momento del día porque yo les decía les digo no importa en cualquier momento del día podemos saludar y nos estamos saludando y ahora ya tenemos ya una cercanía con ellos creo que eso es lo que en este proceso se está construyendo poco a poco a los papás que todavía no 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 ingresaban los llamo por teléfono ya ahorita ya tengo a todos los papás pero en este proceso hacía las llamadas por teléfono para invitarlos a que vayan participando en estas experiencias otra expectativa que tenían ellos era dónde guardar todos sus trabajos y como ellos mandaban las fotografías y algunos videos bueno yo les pedí les mandé unas orientaciones también para que ellos creen sus carpetas drive busquen un tutorial muy fácil para que ellos puedan hacer sus propias carpetas drive y compartirlas conmigo para poder ver las las producciones y que les sea muy fácil ir subiendo a estas carpetas bien en todo este proceso que todavía sigue seguimos en esta en este camino de haciendo despertar este interés en los padres que se comprometan en el aprendizaje de sus niños que nos ayuden porque ellos ahora se han convertido en los maestros nosotros ya ya no estamos con ellos entonces en mis reflexiones y en estas experiencias que estoy teniendo estas pocas semanas que son dos, tres semanas la cuarta creo es poco en realidad nosotros tenemos que establecer vínculos con los papás fuertes potentes vínculos de respeto de respeto de cordialidad de valoración de su diversidad de sus diferencias entenderlos porque cada familia es todo un mundo y en realidad ustedes como docentes y como yo es un trabajo muy fuerte y de bastante tolerancia de comprender ahora nos tiene todo el día pensando cómo hacerlo y ahora he visto la oportunidad de formar una comunidad con ellos de aprendizaje eso es importante yo creo que tendríamos que ir nosotros yendo por este camino de formar esta comunidad porque con los padres podemos gestionar aprendizajes a sus niños a través de los padres podemos transferir entonces nuestro rol mediador tiene que ver con las interacciones no tenemos que tener presente que en interacciones positivas en climas afectivos de amabilidad entre nosotros y de respeto vamos a lograr que nuestros padres de familia que es el primer contacto que estamos teniendo van a ser mediadores también del aprendizaje de sus niños y de sus niños esta reflexión es muy importante y creo que poco a poco tenemos que irla interiorizando bien por otro lado seguía en mis reflexiones de qué hacer ¿no? porque los padres generalmente de familia de la edad de 5 años se preocupan mucho por que los niños aprendan a leer y a escribir es lo que más les interesa a ellos entonces dejan de lado el juego dejan de lado el paniquirle manipular los elementos que están en los entornos las cajas botellas como si lo hacemos en el jardín entonces esa era también una una disyuntiva que yo tenía una preocupación y como vemos acá nosotros en el en las viñetas de Tonucci ¿no? como tenemos un niño muy creativo muy propositivo rodeado de muchos elementos que puede ir normal desarmar después que lo investigan lo prueban y por otro lado era en el caso como docente fellowship era el compromiso que el año pasado un grupo de maestras que nos reunimos de primera infancia con muchas expectativas muchos ideales de llevar a cabo la pedagogía STEM el desarrollar la ciencia y yo pensaba que esto de todas maneras tenía que hacerlo y a medida que me iba acercando a los padres iba observando que de repente si era una oportunidad para hacer ciencia y en este interín ya los padres me iban pasando su compartiendo las producciones de sus niños y me di cuenta que hacían construcciones que hacían sus juguetes con materiales reciclados porque el ministerio de acá de mi país de Perú está en sus cartillas en sus actividades de aprendizaje está con esta propuesta de que el niño puede estar en continuo en continuo contacto con el material que cree porque en la situación que estamos viviendo los niños tienen que tener movimiento de expresión entonces me di cuenta con estas evidencias que estábamos de alguna manera avanzando con la mamá de Emma conversando con ella yo le decía hay que hay que poco a poco con los niños siguen planteando algunas hipótesis y yo me preguntaba ¿cómo profesor? bueno haciéndole algunas preguntas y sus respuestas son en las hipótesis de los niños entonces por ejemplo se plantea una pregunta acá que dice ¿por qué los animales están en la ciudad? y la respuesta de Emma es porque de repente alguien abrió la puerta de donde viven los animales y se salieron esa es una respuesta en base a los saberes previos de Emma y es válida entonces fui viendo también en mis observaciones que el clima era propicio que había un disfrute por ejemplo en la familia de Emma que lo hacían en familia que la mamá tiene toda esa predisposición de que sus niños trabajen en este tipo de estrategias y iba comprobando que las interacciones entre padres y sus niños iban fluyendo más que el ambiente se iba tornando más propicio por ejemplo en esta actividad de Ariana la propuesta era y yo les puse énfasis en las orientaciones que los saberes que les iban enviando a los papás en que hagan su diseño que a través del dibujo ellas puedan realizar sus propios diseños de disfraz porque acá la propuesta era que hagan disfraces de ropa reciclada y materiales reciclados que tenían en casa entonces nosotros vemos acá cómo Ariana ha dibujado ha hecho diseños de su disfraz y luego en esta fotografía podemos ver cómo la mamá y Ariana están elaborando el disfraz y al fondo estamos viendo el diseño de Ariana como como un modelo para que ellos puedan ir siguiendo este diseño y poder hacer el disfraz de Ariana en todo este proceso entre la interacción entre la niña y la mamá finalmente nosotros vemos esta producción y Ariana está con su disfraz nuevo y yo me supongo que es la la mujer maravilla bien entonces a través de estas observaciones yo fui viendo de que que íbamos un buen camino Jorjito es un niño también que tiene todo el apoyo de su mamá ella siempre está preocupada por hacer las actividades trata de tener todos los materiales de reciclar de su en su casa también acá la construcción tiene también mucho que ver con la ciencia las construcciones de los niños en sus construcciones también ellos se plantean hipótesis propias en su mente de acuerdo a su pensamiento y vemos en este proceso la sombra del niño en su mirada en su rostro de cómo va construyendo su cuerpo y acá vemos ya la producción terminada de su cuerpo su nuevo juguete con cilindros de cartón que hizo Jorjito bien yo a continuación les voy a mostrar un video que pude recoger de una niña de su emi su emi su emi Natalia su títero les voy a pedir que lo vean con mi atención y ojalá que lo quise su emi poniendo de manifiesto su creatividad elabora un títero de sirena a quien llama Natalia al finalizar da vida a Natalia y le presenta milagritos su maestra dando un mensaje de esperanza hola mis milagritos buenos días mis milagritos buenos días compañeritos estos son todos mis materiales voy a voy a hacerlo ahorita y va mi títero va a ser una sorpresa trabajo de el amor vamos viendo los procesos de como ella va elaborando construyendo su sirena buenas tardes mis milagritos esta es mi tarea de hoy día mi títero se llama Natalia Natalia buenas tardes a la miss mi miss buenos días mis de suemi soy Natalia me llamo Natalia soy una sirena y soy creada de suemi ella me hizo y estoy saludando por suemi chau 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 mis milagritos chau mis milagritos cuídate mucho te mando muchos besitos y cuídate porque después cuando se acabe yo voy a ir bien entonces bueno a mí me gustó mucho esta esta presión de la niña entonces por eso se las estoy presentando realmente anunció ayer conversaba con la mamá y me decía que que esta esta pandemia también ha favorecido a los niños el hecho de que estén más tiempo con su familia con su mamá ella trabajaba todo el día pero ahora por la pandemia está en casa y ha notado que la niña se expresa mejor oralmente me decía que antes tratamos de un poco y ustedes la están viendo ahora como se expresa oralmente y logra transmitir un mensaje logra ver se logra ver cómo está siendo más autónoma y por eso es que les quería compartir bueno en este proceso mis reflexiones yo ya me puse a pensar qué cosa ahora sí puedo hacer porque estoy observando que los niños están trabajando los papás están esforzando entonces se me ocurrió sembrar una planta y que sembrar una planta les va a interesar mucho además orientaría a los padres sobre la importancia de observar y registrar las observaciones a través del niño siempre una planta es una una experiencia que la hacemos casi siempre pero en este en esta experiencia yo le quería dar mayor énfasis a la observación del niño cómo observar cómo cómo veía o sea que observe cómo la planta se iba a desarrollar y va a ir creciendo y que vaya dibujando estos cambios de la planta para hacer un registro es lo que se hace en la ciencia entonces les propuse a los papás realizar esta experiencia y les presenté dos dos cartillas también de orientaciones acá en la primera les presento un cuento adaptado y para motivarlos a través de esta historia para que ellos puedan seguir su planta y fui viendo que en este en este proceso los papás los niños los papás iban a seguir su planta pero no a todos entonces hice la segunda la segunda las segundas orientaciones para que le den énfasis al 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 registro al registrar la observación a través de sus dibujos y también me invitaba a los padres a que investiguen con los niños que busquen información como que una planta y que busquen libros en revistas y también en el internet y que qué importante era que el niño haga los dibujos de estos procesos de crecimiento y que a través de los dibujos se iba a ir observando cómo era la evolución de la planta entonces y en esta en esta experiencia yo les presento a Jorge él hace siempre una planta de ají de pepas de ají y he visto el video donde lo hace con su mamá le ayuda le ayuda bastante le da un soporte a él y luego pasando los días él observa que todavía no crece se sorprende y plantea una hipótesis o sea una idea expresando no ha crecido todavía porque le falta agua entonces en la siguiente vista estamos viendo cómo Jorge riega su planta para que crezca entonces acá les voy a compartir otro otro video vamos a observar a Cristi y a dos niñas en esta en esta Cristian ¿qué vas a hacer? mira el agordón sirve para plantas entonces si no hay tierra usamos agordón para meterlo estas semillas son para crecer una y dos ¿qué semilla es? pejones estos pejones es para comer así lo echas despacito ya y si son pejones lo echas agua ya aquí basta ya ya está listo creo que es suficiente de agua pues cuando está el agua ahí va a semblar un rico semilla mira esto agua o si o si no crece vamos a echarlo un poquito hasta mañana vamos a echar un poquito de agua ya ok por hoy día eso es todo mira mira o si o si crece pequeñito entonces echamos más agua y así va a crecer un algodón así y y adiós pasando unos días Cristian observa nuevamente su planta Cristian a ver explícame tu plantita ¿cómo va tu plantita? a ver muéstrame muéstrame acá y ¿qué cambios tiene tu plantita? a ver antes era una semilla nomás y ahora ¿cómo está tu semilla? ya crecido mucho 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 ya cuando lo metes ahí se regula más con el rayo del sol ¿qué más necesita la plantita para crecer sana fuerte? necesita el rayo del sol ¿qué más? que sí ¿qué cosa? necesita sol entonces cuando cuando mira echamos agua y ahí va a crecer mucho mucho hasta que crece mucho ok muy bien mañana vemos a tu plantita otra vez ¿cómo va creciendo ya Cristian? ya ok chao chao mi hola hola amiguitos acá tengo frijoles y luego tendrán una planta acá tengo un arbordón y lo pongo acá al frijol y lo enrollo en un círculo como su ropita luego de haber hecho esto lo voy a meter aquí y le voy a echar un poco de agua y ahí está en un plan hola amiguitos hola amiguitos hoy estoy muy contenta hoy estoy muy contenta en mi casa porque hoy yo he salido unas cositas son mi planta raíces yo he salido la hice en serio bien entonces he tenido les he compartido estas experiencias de nuestros niños en ese proceso de sembrar las plantas y cómo moviliza todas sus emociones todos sus saberes los llama a seguir explorando y eso es algo muy importante para nosotros porque nos da nos llama a seguir adelante con este trabajo porque los papás apoyan el trabajo están haciendo una buena mediación en sus familias después de veros de ver cómo iban estos avances era el momento de hacer una reunión a través del Zoom que ahora es un aplicativo que estamos utilizando las maestras que es la que más la manejamos también con el propósito de sensibilizar a los padres a estos aprendizajes yo me he dado cuenta que este es un arduo trabajo porque los padres se interesan mucho como les comentaba hace un rato de que aprendan a leer y escribir pero hay padres que también manifiestan el interés de que sus niños aprendan con con estos procesos y estamos en ese camino ese día conversamos largo con ellos intercambiamos ideas y yo les les hice las propuestas que tengo las expectativas y que mi planificación que había hecho para esta aula no presencial ya no se podía hacer y que de alguna manera lo podía hacer a través de ellos otra estrategia también que estoy utilizando es las videollamadas a los niños y a los padres con estas videollamadas conozco a los niños nos vemos les pregunto cómo están cómo se sienten algunos me hablan cómo se me conocieran y en realidad también me emociona otros se tornan un poco más menos expresivos pero igual uno respeta conversó con la mamá y en fin estamos en ese en ese proceso de interacción con los niños y terminando podemos ver por ejemplo un Daniel él es un niño muy responsable sus padres son muy preocupados en presentar sus los trabajos de Danielito él me todos los días me graba audios de salud en las meninas bueno podemos ver acá ya él está en otro proceso en registrar a través de sus dibujos el crecimiento de su planta y si podemos observar desde el 1 hasta el 5 realmente se observan los cambios que ha sucedido la planta y si nosotros contrastamos este dibujo con el de acá que está ahí la planta real podemos ver que se parecen y que este registro se ajusta a lo que el niño está observando bueno yo he hablado con la mamá le he dicho que ella me manifiesta que tiene otras plantas en casa y le he dicho que le permita que le facilite ir comparando su planta con las plantas que tiene en casa y ahí ya vamos a un proceso de comparación que es muy importante para desarrollar el pensamiento matemático y en realidad para desarrollar aprendizajes la comparación es un proceso cognitivo muy importante para el aprendizaje de nuestro mundo bien por último les voy a presentar unos un último video en el cual las madres nos dan testimonio de estas interacciones hola yo soy Olivia hola yo soy Jorge Jorge en esta ocasión les queremos contar cómo estamos llevando la educación a la distancia hemos hecho un experimento ¿cómo se llama el experimento Jorge? somos somos investigadores si para ello hemos sembrado ¿qué hemos sembrado Jorge? plantas una plantita unas semillitas ¿verdad? nos alcanzó una historia a las tres semillitas ¿te gustó la historia Jorge? sí ahí nos puso varias preguntas milagritos que podemos hacer a los niños y a partir de estas preguntas también animaron a Jorge para encontrar sus semillitas aparte nos indicó hacer que podemos observar puede Jorge observar diariamente su plantita y ver los cambios que va haciendo día a día también él va comparando él tiene otras plantitas las plantitas él las va comparando también va viendo si crecen si no crecen qué les pasó si alguna está cayéndose y así ¿no, Jorge? sí ya entonces ¿dónde guardas todas tus anotaciones? ¿dónde guardas todos estos? en mi libro de investigador para ellos también nos va ayudando ¿no? nos manda ya audios diariamente hay un grupo que ha creado con todos los papás del salón y ahí todos los niños se saludan y les manda las invitaciones y el terminal de día también se despide ¿no? aparte recién tuvimos una reunión con todos los papás y ella nos hizo ver ahí la importancia de estas actividades del experimento de sembrar en la platita en qué ayuda a los niños por ejemplo nos hizo ver la importancia porque estamos aplicando la ciencia matemática y aparte la inteligencia se está desarrollando de nuestros niños ¿no? y eso es lo que queríamos contarles el día bueno yo quiero compartirles con ustedes la experiencia que tengo ahorita con la educación de mi niña en esta situación que estamos pasando todos yo me siento muy contenta porque siento en todo momento la presencia de la Miss en la aprendizaje de mi niña ya que ella la acompaña siempre está pendiente cómo están avanzando si están entendiendo los temas que estamos trabajando o las actividades que estamos trabajando de manera virtual y también igual a los padres nos ayuda dándonos estrategias aconsejándonos guiándonos para que nosotros podamos trabajar con nuestros niños realmente estamos en un proyecto de investigación ya que hemos sembrado una semillita con nuestros niños para ver cómo va a ir creciendo la plantita y mi hija todos los días con nosotros también con mi esposo y yo en la familia vemos cómo va a ir evolucionando la plantita de lo que era una semillita y le empezaba a salir el tallito y ya le está saliendo las hojitas y esto ha hecho que mi hija sea un poco más responsable también porque cada dos días siempre sabe ella que tiene que regarle la plantita limpiarla cuidarla está dibujando también cómo va creciendo su plantita y todo esto que estamos trabajando es bajo el acompañamiento de la Miss Milagritos que siempre está pendiente llamando por teléfono a nuestros niños a nosotros haciendo videollamadas para que nuestra niña comerse con ella para ver cómo está creciendo la plantita y por eso estamos muy contentos con la metodología de enseñanza que está haciendo la Miss Milagritos que tu audífono perdón tu micrófono no está cerrado pagado ahí está gracias con este testimonio a mí me sirve también para ir yo misma ir reflexionando y haciendo una una auto evaluación una auto reflexión de cómo están yendo mi práctica respecto al rol mediador del docente y es una manera de cómo se me presenta una oportunidad de ir mejorando en realidad es un trabajo arduo no es fácil yo en eso sí lo comparto con todas ustedes y sé que todas estamos en este en este proceso tan es un poco difícil pero bueno todas compartimos estos ideales de hacer un aprendizaje realmente que sea potente en los niños que perdure para toda su vida y que mejore su calidad de vida por eso yo yo les les confieso que es este rol mediador nos va a permitir a nosotros seguir adelante si es que seguimos estableciendo las interacciones que hemos mencionado que se ha mencionado en toda en toda esta exposición y es una gran herramienta para que nosotros sigamos y que nos acompañe también a nosotros con este con esta intención y este propósito de hacer un de cumplir con este rol mediador a distancia y que se nos presenta esta oportunidad de hacer ciencia a distancia de que nuestros padres van a ser nuestros salviados para cumplir con con este propósito que nosotros tenemos el año pasado como ya les decía la red interamericana de educación docente de la OEA ha apoyado mucho a nosotros las docentes o los chicos nos ha acompañado también ha cumplido ese rol mediador con nosotras porque no nos ha dejado todo el año ha estado con nosotros viendo como como estamos como nos sentimos y también fortaleciendo todas nuestras capacidades docentes para seguir adelante yo vuelvo a reiterar mi agradecimiento a Rebeca a Pilar a Natalia mejor no digo nombres porque en realidad son un equipo tan importante y fuerte también para nosotros en nuestra vida de docentes debo de acabar diciéndoles que el trabajo con padres es un verdadero reto hay que vencer muchas muchas limitaciones en este contexto tan adverso que se nos ofrece sin embargo veámoslo como una oportunidad una esperanza de hacer ciencia con las niñas y los niños de primera infancia desarrollando su pensamiento crítico su creatividad su razonamiento porque solamente así lograremos ciudadanos ciudadanos felices ciudadanos en busca del bien común ciudadanos en búsqueda de la verdad que argumentan que defienden sus posturas que expresan sus ideas con facilidad por eso un ambiente potencializador de aprendizaje se basa en las interacciones y en las expresiones en las conversaciones en los diálogos abiertos en la pedagogía del escucho muchas gracias soy Milagritos Jauregui de la Cruz docente de la institución educativa inicial 090 Santa Rosita de Lima de Perú muchas gracias muchísimas gracias Milagritos bueno ya llegamos al final de la presentación pero me gustaría apartar unos minutos para que Milagritos nos pueda responder a algunas preguntas que han surgido que están en la herramienta de CUIA si tienen otras preguntas no puedo prometer que vayamos a tener tiempo para responder a todas pero si aún no han escrito su pregunta en esa herramienta ahí la deberían de poner porque se va pasando rápidamente el chat y probablemente no se va a poder encontrar bueno Milagritos tenemos una pregunta de una futura maestra de primaria que quiere saber cómo se asegura que los maestros de primaria enganchan con este tipo de enseñanzas como por ejemplo la matemática a partir del arte que se dé continuidad bien esto realmente es un reto el primer paso o lo primero que deben hacer los profesores de primaria es conocer el concepto de niño en el nivel inicial cómo nosotros trabajamos en el nivel inicial si la maestra de primaria descubre investiga se informa va a ser fácil que fluyan estos aprendizajes en realidad yo también he sido maestra inicial más o menos perdón de primaria más o menos 10 años y tengo esa experiencia y tenía la 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 fortaleza que era maestra de educación inicial y si se puede lograr en primaria en la época que yo pude trabajar con los niños desarrollamos por ejemplo las danzas de Tai Perú y a través de esas danzas pudimos ir desarrollando aprendizajes a pesar que en esa época reconozco nuestra educación era tradicional y yo también tenía prácticas tradicional pero leer revisar darnos un tiempo nos abre mucho el camino a poder proponer atreverse uno se atreve porque sabe que detrás de nosotros hay un soporte teórico que nos va nos va a facilitar y si seguimos leyendo otras propuestas porque en realidad la innovación es en base a otras que nosotros hemos ido viendo otro consejo para las maestras de primaria nosotros si nosotros revisamos a Piaget el niño de 4 a 7 años está en el desarrollo del pensamiento intuitivo en el desarrollo del pensamiento simbólico si en primaria nosotros respetáramos este proceso habría una continuidad de inicial con primaria entonces los niños en primaria no estarían sentados haciendo tareas ni en mesas ni en una silla entonces yo pido a los profesores de primaria atrévanse hay que hacerlo denles un espacio cuando llegan denles el espacio de jugar tengan sus materiales concretos sobre todo a los niños de primero y de segundo grado y ahí van a ver que va a fluir y los niños van a en esas interacciones que yo les he podido compartir ustedes van a ver que los niños van a tener la confianza la libertad de decirle a ustedes qué cosa quisieran ellos aprender pero en eso qué cosa quieren aprender ustedes como docentes nosotros como docentes aprovechamos de ir insertando la currícula y las competencias que tenemos en nuestro programa curricular gracias a otra pregunta ¿qué estrategias han utilizado para apoyar a aquellos padres que se les dificulta el apoyo a sus niños en casa? bueno como les estaba comentando yo les llamo a ellos les digo podría hablar con usted porque de repente algunos están trabajando tienen trabajos que se pueden permitir acá en la cuarentena y converso con ellos y para decirles en qué les puedo ayudar ¿no? cómo podríamos hacer para que los niños vayan desarrollando algunas actividades otra cosa también que les digo es no forzar no forzar esas tareas ni nada yo les digo ustedes vean las actividades que le propone el ministerio ¿no? las actividades ¿cuáles son aquellas que les hace más fácil que tienen los recursos que están al alcance que el niño se siente tranquilo en realizar en realizarles y no no hacer no forzar no ofrecer presión ni el niño porque sino también el papá se siente presionado en la reunión por ejemplo que tuvimos un papá me dijo nos dejan aprende en casa entonces yo les expliqué que hay una flexibilidad y el mismo ministerio de educación de acá de Perú ha dicho que hay que dar la flexibilidad a los padres de familia para que puedan realizar una actividad con los niños para que sea placentero bien otra pregunta relacionada que estoy viendo en efecto varias preguntas ¿cómo trabajar con estudiantes que sus padres no saben leer que no dominan la tecnología y que también que algunos viven en hogares difuncionales y no reciben apoyo de sus padres al igual estudiantes o familias que están en zonas muy rurales que no tienen internet es una situación que también nosotros vivenciamos acá en el Perú es muy difícil llegar es la preocupación también acá de llegar a estos lugares porque no hay un televisor a veces no tienen radio y en realidad sí esta es una limitación muy fuerte que los maestros que trabajan en estas zonas rurales hay que admirarlos porque en realidad es un trabajo muy fuerte muy comprometido en esta situación se van a presentar situaciones muy adversas muy difíciles de revertir y está sucediendo acá en el país yo lo único que les puedo decir es que el maestro debe sentirse satisfecho si está tratando de llegar a los niños pero también deben recibir el apoyo de otras instituciones para poder de repente es el momento de ponerles en internet de darles algunas facilidades porque se está viendo que eso está limitando el alcance a la educación de todos y todas las niñas bien a ver alguien más comenta gracias por esta experiencia estimados de la OEA felicitaciones estimada colega Mila Gritos tengo la siguiente la siguiente consulta ¿cómo realiza la retroalimentación a los estudiantes en esta época? Ah ya eso también era mi yo decía ahora ¿cómo voy a realizar la retroalimentación? bueno ¿cómo he empezado a hacerla? por ejemplo los niños las madres me están mandando las fotografías o en videos lo que los niños hacen entonces yo ahí mismo veo observo y les contesto y le hablo al niño le digo que bien la buena producción también puedes hacer por ejemplo con esto de las plantas también puedes buscar otras plantas para ver cómo crecen les puedo decir tu construcción está muy bonita a ver ahora qué otra cosa podríamos hacer qué otros materiales qué más le podrías poner a tu producción por ejemplo al disfraz o al o al juguete que están realizando también converso con los papás porque la retroalimentación también tiene que quedarse a los papás por ejemplo en el desarrollo del lenguaje oral que a veces observo que la la pronunciación es muy muy fluida o se entiende la dicción entonces ahí conversamos y les damos algunos consejos para que vayan revisando en la casa y esa es la manera como vamos retroalimentando a través de los papás comentando o sea ni bien me mandan una producción o yo abro la tarjeta yo les voy respondiendo y les voy les voy diciendo qué cosa voy observando a los papás entonces así de esa manera ellos se sienten que están acompañados y que sigan adelante con las actividades una pregunta sobre la interacción entre sus colegas cómo ha sido el trabajo en equipo de los docentes bueno como yo les explicaba hace un rato en mi institución nosotros tenemos un equipo muy fuerte de docentes con el acompañamiento también de nuestra directora nosotros nos unimos casi en un comienzo casi a diario ahora porque ya está el trabajo bastante bastante intenso con los padres de familia nos estamos reuniendo de manera interdiaria pero aún así todos los días nos estamos comunicando por eso es que en un comienzo nosotros como les mostraba hicimos nuestras nuestras cartillas para nuestros padres de familia como un como un material de contingencia y bueno siempre estamos todas compartiendo estamos tratando de ir transfiriendo lo que estamos realizando y la verdad que no estamos solas porque siempre nos estamos apoyando eso ese es un un valor que tenemos en institución institución el trabajo de las docentes es un trabajo muy compartido y también abierto que todas podamos participar también por ejemplo cuando estamos en las aulas es fácil para nosotros entrar de un salón a otro observar lo que hace nuestra amiga no hay ese recelo entramos conversamos ¿qué estás haciendo? yo también voy a hacer esto en mi salón y vamos compartiendo y vamos haciendo trabajos así en equipo muy bien también he visto varias preguntas acerca de cómo hacemos con los niños con necesidades educativas especiales allá bueno acá en Perú nosotros tenemos el programa de SANE justamente ya las maestras de SANE que son maestras de educación especial están empezando a hacer el acompañamiento a esos padres de familia y también a las maestras que tienen los niños con necesidades especiales entonces por ahí como estamos recibiendo un apoyo de las profesoras de este programa entonces no estamos no estamos completamente solas con los niños de necesidades especiales bueno y creo que quedan solo unas preguntas más generales acerca de la variedad de actividades que nos mostró ¿cuánto tiempo se invierte en estas actividades? uy sí por ejemplo la de la desareación por la intensidad de color más o menos son unos dos o tres días hay que darle sus tiempos a los chicos y vamos en el inicio de la de la actividad de aprendizaje en este caso de las tonalidades de los colores se inicia retomando lo que hemos quedado el día anterior y ahí volvemos a enlazarnos y recordamos hacemos como una metacognición y seguimos con con la la siguiente experiencia para poder cumplir con este producto ¿no? porque finalmente nosotros tenemos proyectos que están orientados a un producto como también proyectos que están que son los productos que son intangibles entonces en eso es así como nosotros estamos trabajando un proyecto dependiendo se puede extender de acuerdo también al interés del niño y a las propuestas que se van presentando en nuestro camino podemos demorar 15 días 20 días hasta un mes un poquito más de acuerdo también al interés porque el proyecto los proyectos de la aprendizaje organizada en proyectos se tiene que mantener el interés ese es su propósito y mientras nosotros podemos propiciar este interés esta motivación intrínseca en el niño el proyecto va fluyendo y generalmente nosotros estamos haciendo acá en Perú el día del logro en donde podemos ir demostrando con los niños a los padres ¿no? en estas producciones se comparten entonces ya sabemos que al ir terminando algunos proyectos podemos invitar también a los padres a hacer nuestra producción Bien Hay varias personas preguntando por cuántos niños hay en cada aula y también cuántas maestras Nosotros estamos normalmente en la educación presencial con 25 o 26 niños y no tenemos no hay solamente una maestra con un personal de apoyo que nosotros llevamos acá la auxiliar Yo sé que en otras instituciones trabajan con dos maestras por aula pero en el caso de nosotros no Y en realidad es un trabajo bastante fuerte Todos los días se vive una adrenalina en los salones porque el hacer la mediación a los niños y lograr atenderlos a todos es fuerte Entonces lo que hacemos las maestras es compartir con los auxiliares los proyectos que estamos haciendo le hacemos la inducción al proyecto para que ellos también estén familiarizados Hacemos la modelización para que ellos observen cómo actuar o cómo interactuar con el niño y bueno estamos en ese proceso hay auxiliares muy 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 buenas que entran a la propuesta pedagógica y pongamos un equipo porque yo les digo siempre a la personal de apoyo nosotros somos un equipo docente acá en el salón y que tenemos que trabajar y hacer lograr nuestros propósitos esa es la idea trabajar en una comunidad y que nuestro auxiliar nos apoye porque la parte de la planificación curricular para los maestros es si nos lleva buen tiempo en CAD si bien es cierto cuando venimos a casa le casamos creo un RAC después estamos pensando en nuestra planificación buscamos información en internet y bueno es un trabajo arduo y en el aula también Muy bien y por último yo sé que hay varias preguntas que no vamos a llegar a poder responder pero por último hay una pregunta creo que fue la primera que nos llegó que tiene que ver con cómo podemos transformar esta información que nos brindes ahora a la educación a niveles más altos es decir a la educación superior por ejemplo no sé si si tengas experiencia con eso o si puedes tratar de responder Bueno he tenido oportunidades o sea tengo tengo bueno siempre estoy trabajando en formación docente en las capacitaciones en los programas de fortalecimiento docente que se realiza acá en el Perú con un equipo estamos trabajando en este fortalecimiento de capacidades y sí hemos tenido la oportunidad de compartir estas experiencias con las docentes y también es una experiencia muy maravillosa para las que conformamos el año pasado estuvimos en un programa de capacitación que acá se llamó Lima Aprende que formamos un equipo muy interesante de formadoras y tuvimos la oportunidad de poder todo lo que yo les estoy explicando poder compartir con docentes de nivel inicial y eso sí nos da satisfacciones la intención es transferir estas prácticas a profesoras para que también se atrevan a realizar porque miren si yo a veces le digo a la auxiliar hoy día hoy día nos faltó nos ha faltado porque yo pensé que iba a pasar eso o aquello hay que atravesar o sea nosotros no tenemos que entender que las maestras no somos perfectas entonces tenemos que intentar también estamos en el ensayo pero sí en la medida que nosotros vamos participando en mi caso que voy participando en estos programas de formación docente vamos compartiendo con las profesoras y el equipo también que es muy consolidado también intercambiamos nuestras experiencias y salimos con muchas ganas de compartir con los docentes de acá de mi país Muy bien pues ya hemos sobrepasado nuestro tiempo y está muy bien porque ya está todo esto que has traído ha sido inspirador muy creativo y muchas gracias por compartir las imágenes tan preciosas de tus niños me imagino que los extrañas mucho y que te extrañan y me imagino que muchos aquí están en la misma situación y también quiero compartir mi agradecimiento a Carmen del Pilar quien probablemente todos pueden ver no está en video en este momento pero pueden ver ahí su imagen quien es la coordinadora de Docentes Fellows que ha estado trabajando con Milagritos y también con otros docentes que van a estar dando presentaciones en esta serie de webinars y esperamos que puedan asistir yo sé que esta noche tenemos a Lucy Deña de la República Dominicana que va a estar presentando en la semana que entra también quien es de primera infancia y también que tiene unas ideas muy interesantes sobre cómo ser una docente excelente hasta bajo estas circunstancias entonces por último les voy a compartir mi última diapositiva a ver creo que si lo pueden ver ¿no? y al salir de esta presentación solicitamos por favor que participen en la encuesta que les va a aparecer para que nos den su retroalimentación y también para que sepamos un poquito más sobre sus necesidades y qué es lo que les gustaría ver en los siguientes webinars bueno con eso de nuevo les expreso mi agradecimiento a Milagritos en particular y también por el apoyo de todos de la comunidad y a todos los docentes que están aquí esta noche y que están trabajando bien duros para apoyar a sus estudiantes y a los padres de sus estudiantes entonces les deseo una muy buena noche y que sigan saludables y felices que tengan buena noche muchas gracias Rebeca muchas gracias Pilar por todo el apoyo que está en realidad mil mil muchas gracias muchas gracias buenas noches y muchas gracias a todos